hola mis amigos bienvenidos a mi canal de isaacobus7 aquí estoy haciéndoles otro vídeo acerca de cómo checar la afinación utilizando la quinta digo la octava en diferente cuerda vamos a ver esta aquí este es mi suelta sin tocar al aire dicen por ahí y luego se van hasta el tercer hasta el segundo segundo trazo de la cuarta cuerda aquí es mi también ok entonces para checar la afinación de la de la última vamos a pisarla en el segundo traste de la cuarta cuerda y vamos a tocar las dos así entonces la nota tiene que estar igual pero en octava hay 8 8 este tonos a partir de aquí hasta llegar aquí esta es la octava así se checa si movemos esta cuerda la movemos y ya cambia entonces hay que subirla para que esté igual ahí está vamos con lo mismo hacemos con la siguiente cuerda la quinta con la tercera ahí está afinada la movemos y ya no se va a oír igual entonces empezamos sexta y cuarta la quinta y la tercera en el mismo trasto nada más movimos el dedo una cuerda hacia abajo ahora la cuarta la vamos a afinar con la segunda pero en el tercer trasto ahí se oye bien es la misma nota pero la de abajo es octava ahora la tercera con la primera ahí está así que ya así checamos todas las cuerdas afinación con la octava empezamos empezamos ahí está cuarta cuerda con la segunda tercera cuerda con la primera ahí está en estas dos en estas cuerdas se utiliza hasta la en el segundo trasto desde arriba hasta la tercera pero la cuarta y la tercera se se usan en el tercer trasto bueno eso es todo mis amigos espero que me sirva este vídeo y nos vemos para la próxima